Te escribo una canción No sé cómo empezar la verdad Tan solo son Detalles del amor Y no pretende ser Nada más Que una nueva ilusión Un mes de abril Un día tan feliz Y quiero decirte que eres para mí Algo más Un simple beso de despedida En el corte En el corte Un pequeño Un pequeño Un pequeño Un pequeño Gracias por ver el video.